que pronto lo van a anunciar ahorita están chequeando las empresas que piden dólares en cadíver que tienen solicitud de dólares ya está chequeando no ya está chequeando pero no me corresponde a mí decirlo seguramente lo va a decir el presidente con detalle y las que pagan impuestos ese cruce ese cruce no pagan seguramente cuando no declaran propiedó la regga divin que es lo que decía el profesor de horario 98 por ciento el 95 por ciento de las exportaciones son petroleras queda un 5 por ciento entre el estado y los privados pero el privado pide más el 30 por ciento de las divisas que se generan en el país una cosa totalmente incongruentes para sólo el 3 por ciento entonces piden recursos para traer en alguna cosa en particular y nunca la traen y no hubo ese chequeo no hubo ese control bueno hasta llegar a lo a lo doméstico de raspar la tarjeta de crédito porque eso pareciera que es un cosa más lo doméstico no de entregar aquí llega un momento que alguien le daba la tarjeta a otra persona asegurada su grupo no viajaba entregaba la tarjeta esa persona utilizaba la tarjeta en otro país porque se parece que no piden identificación para para el uso de una de la tarjeta de crédito bueno llegaron los domésticos de lo que llaman los raspadores de tarjeta pero los raspadores de tarjetas ante lo que ocurrió en con grupos empresariales se queda muy corto ahora ambos hay que ponerle frenos a cualquier forma de burlarse para aprovechar los dineros del pueblo y lo decía el vicepresidente los dólares a 6 30 que tenemos tienen que ser dólares para lo primordial alimentación para para bueno la protección del venezolano no no es no es para no puede ser que ahorita llegamos a diciembre y comiencen los empresarios de que venden licor a exigir dólares a 6 30 porque que trae whisky no sé de dónde eso no puede ser la prioridad para ni para este gobierno ni para ningún otro ni para ningún otro bien si él si el sistema cadivi fue vulnerado bueno hay que cambiar el sistema hay que cambiar todo lo que se está haciendo allí porque ya ellos entraron y le encontraron la vuelta cada vez que hay algún control se van por la tangente más allá de funcionarios que se los detenidos hoy casualmente creo que salió una decisión de enjuiciar a dos personas que estaban allí en cadivi también salió de ferro minera una decisión de enjuiciar a otra persona que estaba siendo investigado en investigaciones que hemos hecho nosotros olvidemos lo del show que montan algunos para hacer este sus denuncias cuánto cuánto de esos recursos verdaderamente yo pensaba hace algún tiempo con el profesor jordani en un año se se podían entregar hasta 65 mil millones de bolívares en venezuela para importaciones 65 mil millones bolívares la economía nosotros es para menos de la mitad de esa cantidad ya que para que se entregaba el resto de la plata gente que definitivamente pues encontró en los puertos su mejor manera de enriquecerse y que una vez que llega aquí muchas de sus productos con dólares entregados al precio se vende que hasta lo no viene la especulación viene la especulación y le venden a la gente como que estuviera comprando ese producto a un precio de dólar inimaginable creo que el mensaje que da el presidente chávez y esto no es para que el compañero can el chino can se sienta señalado no no es que el sistema no es una persona en particular es que fue vulnerado porque bueno la derecha y el capitalismo tiene muchos mecanismos tiene muchos mecanismos para para burlar los controles que se puedan poner y eso en verdad sirvió en algún momento y ahora toca implementar un nuevo una nueva forma que esperamos sea mucho más segura que esperamos sea mucho más confiable y que además sea mucho más justa porque cuando uno observa esa lista de los que no pagan impuestos ellos tendrán que ver cómo hace como que tú estás pidiendo le plata al estado pero le pagas impuestos a al mismo estado que está dando la plata son los vivos los vivos de los vivos y bueno ahí el estado tendrá que actuar contra esos empresarios que se burlan por un lado al obtener los recursos y además se burlan al no pagar los impuestos ahora diosdado está como lo decíamos hace un rato esta digamos estrategia está todo objetivo que se traza el presidente nicolás maduro con la ley habilitante transformación del modelo ético transformación del modelo económico se da en una coyuntura muy particular no estaría así es posible que pongamos el siguiente siguiente vídeo